La pianista jalisciense Daniela Liebman, de 11 años, deleitó a los asistentes en el Palacio de Bellas Artes con piezas de Liszt, Chopin y otros autores, acompañada de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por Anatoly Satin, su maestro de piano. En su visita a C7 Jalisco antes de acudir a la Ciudad de México, nos comentó que aunque ha estado en escenarios internacionales, esta era la oportunidad que anhelaba. Bueno, estábamos en Nueva York y mis papás recibieron una llamada y nos invitaron a Bellas Artes, bueno, que había una oportunidad para que tocaran Bellas Artes, entonces mi papá ofreció que tocara el concierto Shostakovich número 2, pero el programa resultó ser puro clásico, entonces yo también tocaba un concierto en Mozart. Con cuatro años de trayectoria profesional se ha presentado en Europa, Asia y Estados Unidos. Estuvo en el Carnegie Hall de Nueva York y participó en uno de los conciertos del reconocido pianista chino, Lang Lang. Bueno, la verdad es que todo el trabajo duro en el piano todos los días con mi papá y todo el sacrificio, pues también que no es mucho, pero sí es bastante. Me siento muy agradecida por toda la gente que me ha ayudado, como mis papás, mi familia, mis amigos, ustedes. La joven músico ensaya cuatro horas diarias. Es nieta de un pianista e hija de un violinista. Con mucha práctica todo es posible. Yo sé que hay muchos niños en México que tienen mucho talento y que pueden lograr con táctica y dedicación lo que yo estoy haciendo ahorita. Y desearía ser un ejemplo para todos los niños así. Para Elementos, Mabel Anaya Ortega.